El vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo, resaltó la importancia del diálogo abierto entre el gobierno de Tucumán y el gobierno nacional. Yo celebro de que el presidente se siente a conversar con los gobernadores de todas las provincias. Lo que hay que trabajar es sobre el consenso y no sobre el disenso. El disenso tenemos muchos, de mucha índole. Tenemos un país inmenso en territorio y con mucha idiosincrasia distinta. Ustedes me habrán escuchado hablar a mí de que en Tucumán tenemos idiosincrasia distinta. No es lo mismo la gente de los valles que del llano, la gente del este que del oeste. ¿Cómo no vamos a tener diferencias e idiosincrasia distinta a lo largo y a lo ancho del país con lo extenso que es nuestro territorio? Hay que respetar a cada una de las provincias. La nación se compone de las provincias. Entonces, qué mejor que el presidente pueda dialogar con todos los gobernadores y gobernadoras para que de una vez por todas, poniéndonos de acuerdo en lo que tengamos que poner de acuerdo, tratar de que esta situación se mejore para el país, provoca mucha angustia en los argentinos y argentinas. Yo soy de aquellos que piensan que independientemente de que el número cierre, en cuanto sea déficit, PBI y demás, de nada sirve si la gente no está bien. Entonces, yo quiero un país y una provincia en donde cuidemos a cada uno de los ciudadanos, respetando lo que hay que respetar.